Buenas noches, gracias por estar un poco organizada y consultar que nuestra película se basa acá en la literatura. Gracias a todos ustedes por estar acá presentes. Para nosotros es un honor que nuestra película se pase acá en la literatura. Y además es un enorme placer porque Legado es una película que queremos muchísimo. Legado es el resultado de mucho esfuerzo, de muchos años de trabajo, muchos años de investigación. Cuando nos convocó Patrick Tenenbaum, creador de la Fundación Wallenberg, para realizar una película sobre la colonización judía, no imaginamos que la película iba a tener tanta ilusión, tanta transparencia y tantas asociaciones para nosotros. Les cuento un poquito cómo se hizo, muy brevemente, para que podamos ver la película. Cuando, luego de los que nos convocó, comenzamos un proceso muy largo de investigación, donde nos reunimos con historiadores especializados en el tema, nos reunimos con todo el material que existía en ese momento, ya sea libro, películas, fotos de objetos. Le fuimos a los museos, le fuimos a los lugares donde había habido colonias judías en el interior del país. Entrevistamos a más de 200 personas, para luego elegir a 30 de esas personas que iban a ser los protagonistas de nuestra película. A partir de esa investigación, creamos también el relato enorme de la película, que es el relato de la abuela de Están. La narradora que cuenta es esa niña que llega en el barco a los 10 años, en el primer barco de Bésar, que llega en agosto de 1989 a la cocina, y a partir de ahí nos cuenta su historia de los 80 años que vive en la película. Ese relato decidimos que iba a ser en Ibis, porque los inmigrantes judíos que llegaban en los primeros barcos hablaban en Ibis, y además porque nos interesaba preservar esa lengua humanidad, hoy que las nuevas generaciones no la conocen, y que en su momento fue hablada por más de 12 millones de personas, y que nos ha dejado una muy valiosa literatura. Por eso decidimos que la lengua de la voz de la abuela de Están, lo hace en Ibis. Para eso convocamos a Gisla Lerner, que es una actriz que creció acá en Argentina en el Teatro Curio, y luego se fue a vivir a Nueva York, que trabajó con los directores más destacados en los Estados Unidos, que le echó el guión, y enseguida aceptó hacer la película. Bueno, creo que la voz de Están Lerner es un gran aporte en la película. Convocamos a un coro de treinta y pico de personas, a la película que es la música original, también van a ver canciones en Ibis, canciones de la época, y también música original. Básicamente, el legado, bueno, como decía antes, para nosotros es muy importante, en nuestra vida como cineasta, por el recorrido que tuvo en los festivales, por el éxito que tuvo en el estreno, pero sobre todo a nivel personal, por todas las evoluciones que hemos tenido a lo largo de las proyecciones. Hemos ido a cada uno de los pueblos donde firmamos, en Entre Ríos, en La Fé, en la provincia de Buenos Aires, y esas fueron las proyecciones más emotivas, donde, por ejemplo, Villa Domínguez, todo el pueblo concubrió a la exhibición de la película, y nos muy emocionados, nos abrazaban y nos agradecían, y nos decían gracias por convidar nuestra historia. O sea, que el legado para nosotros realmente es una, no es una película más, sino es una de las películas que más queremos y que realmente nos ha dado muchas gracias. Gracias de nuevo por estar acá, y nos vemos con más.